Muy buenas tardes, me llamo Daniel Marías, soy geógrafo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de nada, quisiera agradecer públicamente a la Biblioteca Nacional, tanto a su dirección como a sus trabajadores, la realización de este acto, que desde mi punto de vista no solo es interesante, sino probablemente también justo y merecido. También agradezco evidentemente su presencia hoy aquí, sabedor de lo complicado que es encontrar un hueco en nuestras apretadas agendas. Supongo que muchos de los asistentes conocen bien a Eduardo Martínez de Pizón y ese es el motivo de su presencia. No obstante, puesto que se me ha encomendado la tarea de presentarlo, cumplo con ella con gusto y con honor con estas breves pero sentidas palabras. En mi humilde opinión, Eduardo Martínez de Pizón es uno de los más destacados geógrafos que ha dado nuestro país a lo largo de la historia. Pero no es mi intención resumir aquí su brillante trayectoria, sino hablarles un poco sobre su persona, que creo conocer, aunque solo sea porque he tenido relación con ella durante más de la mitad de mi vida. Primero como alumno suyo, después como colega, como compañero de fatigas y proyectos, como amigo también, siempre como aprendiz. Como veremos en la tarde de hoy, a Eduardo le gustan mucho los libros, muchísimo. Leerlos y también escribirlos, cosa que no es tan frecuente. Eduardo es un voraz y fino lector. También un prolífico y deslumbrante escritor. Pero si solo nos quedásemos con esta idea, nunca llegaríamos a saber quién es Eduardo Martínez de Pizón. Porque Eduardo, al igual que su maestro, Manuel de Terán, es un geógrafo de tacón gastado. Un geógrafo viajero, que no se ha conformado con estudiar el mundo en libros, mapas y globos terráqueos, sino que ha querido hacerlo in situ, sobre el terreno, de forma ávida e infatigable. También con hondura, con sensibilidad, con respeto, apego y contagio. Exagerando un poco, pero solo un poco, me atrevería a decir que nada si no ha sido ajeno a su atenta y penetrante mirada. No en vano, Eduardo es uno de los principales protagonistas del estudio del paisaje, de su defensa, de su conservación, aprecio e incluso disfrute. Ha practicado siempre una visión global de la realidad, totalizadora, omnicomprensiva, atenta a la atrevazón, visible e invisible, de los elementos que la componen. No obstante, siendo dilatados sus intereses, como los horizontes de las grandes llanuras rusas, de forma particular le han atraído, como potentes y magnes, las montañas. Sin distinción, pequeñas, medianas, grandes y hasta gigantescas, peladas o frondosas, de origen volcánico o llenas de glaciares. Montañas que ha recorrido y escalado. Montañas que ha estudiado. Montañas que ha dibujado. Montañas que, en definitiva, que ha enseñado a infinidad de discípulos en numerosas excursiones y también en clases. Montañas que ha defendido y montañas en las que incluso ha bebido peligros y aventuras. En efecto, Eduardo tiene bastante de aventurero, de treparriscos, de andariego, pero también de científico y de humanista, de intelectual. Eduardo es, a mi juicio, un magnífico escritor, orador y dibujante. Como profesor ha sido atípico, de los que dejan huella perdurable, recuerdos imperecederos. Ha sido también un profesor que ha creado una escuela, que ha tenido discípulos, que ha creado un ontanar del que han brotado aguas que han seguido su curso. Eduardo es, en definitiva, para mí al menos, una persona resolutiva, de ideas claras y sólidos principios, civilizada pero combativa, inteligente y capaz, dialogante, leal, tenaz, afable, cercana, que sabe disfrutar tanto de la soledad como de la buena compañía. Una persona de infinita curiosidad, de ilimitada pasión, de gran sensibilidad y compromiso. Una persona crítica pero optimista, que desprende a menudo ironía y humor, también calidez. En definitiva, una persona de una extraordinaria generosidad. Por todo ello, quisiera finalizar con un público agradecimiento. Muchas gracias, Eduardo, de corazón, por ser un jardinero de almas, por la vibración luminosa que irradia de tu palabra, de tus escritos y de tu ejemplo. Vibración que a muchos nos llegó al alma, que vino a ser decisiva en nuestra vocación y que nos sigue alimentando. Gracias. Buenas tardes. Bueno, está claro que tengo que arrancar con un agradecimiento porque estas palabras de Daniel me han llegado al alma. Pero un agradecimiento no solamente a ti, que me has metido en esto, sino a todos ustedes que han venido a esta conmemoración de los libros donde mejor podía ser en la Biblioteca Nacional y, por supuesto, a la Biblioteca Nacional, a Carlos Alberti y a todos los que trabajan en ella, que han hecho posible que ahora esté aquí, que han confiado en que yo pueda decir algo en este momento, en este lugar. Y para hablar de mis libros, qué lugar mejor, qué honor para mí y para mis libros que están por aquí detrás recorriendo los invisibles. Es la Biblioteca Nacional la que me acoge verdaderamente algo extraordinario para hablar justamente de una biblioteca. Voy a dividir la charla que les voy a dar en dos partes. Una que van a ser generalidades sobre los libros, sobre mi manera de enfocar una biblioteca, maneras de ver las cosas, y otra parte voy a dedicarla a mi propia biblioteca y a las etapas de su formación. Voy a hablar de cómo se ha ido formando. Y estoy un poco abochornado porque es la primera vez que hablo de mis intimidades en público. Suelo ser extraordinariamente pudoroso y tímido y esta ocasión de hablar de algo tan íntimo como pueden ser los libros de uno, pues es verdaderamente algo especial. Pues una biblioteca imaginaria, como podría ser el Museo Imaginario de Maloró, pues no pasa de ser una tentación, no va más allá de una tentación. Podría divulgar sobre los libros que me gustaría tener y que no tendré, sobre los libros que hubiera debido escribir y que no escribiré, sobre los que debería leer y no leeré. Pero a pesar de esa biblioteca imaginaria que me gustaría tener y que no tendré, yo no soy un bibliófilo, nunca lo he sido. Amo los libros, pero no la colección de libros, no me gusta coleccionarlos. Y además no me lo puedo permitir porque son muy caros los libros, sobre todo los libros que me gustan, son carísimos. Entonces, libros del XVIII, libros del XIX o incluso anteriores. Así que como es preferible no sufrir, voy a olvidar esa biblioteca imaginaria. Primer descarte. No obstante, he hecho un recuento aproximado de mis libros para venir aquí informado, porque no me atrevía a venir con esa falta de información. He empezado a calcular por estantes y entre los que tengo aquí en Madrid y los que tengo en Asturias y algunos en el Pirineo llegan a 11.500. No está mal. Para una vida austera no está mal. La razón principal de esta acumulación es que tengo muchos años. A los 20 años no tenía 11.500 libros. Llevo unos 76 años leyendo, pues empecé a los cuatro años. Y creo que empecé con Genoveva de Brabante, sufriendo con Genoveva de Brabante. Pero leer no debería ser sufrir, claro está. Y creo que mi siguiente libro fue El Quijote. Pero supongo que fue una edición escolar o para niños, por lo menos, una versión abreviada o algo por el estilo, pero lo recuerdo perfectamente porque sé que yo aprendí a leer en voz alta con El Quijote. Nos enseñaban a leer con párrafos El Quijote. No sé si Genoveva de Brabante y El Quijote estas lecturas condicionan para el resto de la vida, pero puede ser que sí y que yo sea un trozo de cada una de las cosas. En esos 76 años leyendo he tenido estancias en diversos lugares. Nací en Valladolid, he vivido largo tiempo en Zaragoza, en Canarias, en Asturias, en el Pirineo, y claro está, en Madrid y hasta en Pozuelo de Alarcón. Y en he tenido mudanzas, palabra tremenda, y he tenido herencias, palabra menos tremenda. He tenido obras de albañilería en casa, como todo el mundo, pero de las mudanzas respecto a los libros y a otras cosas, uno nunca se rehace. A partir de ellas se reúnen los libros, los libros que estaban dispersos, pero entran en tropel, se colocan en los estantes equivocados y jamás recuperarán el orden que deberían tener. Ellos deciden dónde estar y yo me he dado por vencido. Mis libros andan solos por casa, se cambian de habitación sin permiso, se esconden, se entienden entre ellos. Son seres vivos y seres rebeldes, celosos de su independencia. Hay libros que se ocultan, que se vuelven inencontrables, que huyen temiendo otro traslado, otra mudanza, y tengo la impresión de que los libros me conocen tanto como yo a ellos o acaso más. Pero, de cualquier manera, los libros no son pasivos, escuchan y saben cosas sobre ti. Es decir, he perdido por completo el control de mi biblioteca. He perdido toda esperanza de orden. Además, se trata de una biblioteca compartida familiarmente, pues contiene no mis libros, sino nuestros libros, los de mi mujer y los míos, pues llevamos unos 60 años de compañeros de curso y con los libros comunes. Y está nutrida también, como he dicho antes, de herencias familiares, no de una manera excesiva, cuantitativamente, pero sí interesantes. En Asturias tenemos libros de cultura francesa, muchos, y con temas locales y con temas religiosos. Así que, por añadidura, han venido a asilarse, a buscar un asilo conmigo, por ejemplo, Balzac, Didegó, Rousseau, Senancú, los bosques cantábricos y varias vidas de santos a los que trato con sumo respeto. Son procedentes de un tío abuelo de mi mujer que fue de Anne en Mondoñedo y Chantre en Manila. Por lo tanto, tenemos también una gramática de Tagalog que se les prestaría si alguno de ustedes tiene interés en ello. Además, por mi etapa de formación, tengo una obvia dependencia de la cultura española, eso es natural, pero también de la francesa. Es una cuestión de etapas, me tocó vivir, no en la cultura nosajona como es hoy en día. Y eso me hace bastante fácil convivir con Rousseau o con Senancú o con Diderot o con Voltaire. La cultura francesa ha sido para mi generación algo accesible y un pasillo hacia el mundo. Y hay que agradecérselo. Extraordinariamente era el escaparate que teníamos al lado, pues si mirábamos hacia el oeste, mirábamos hacia el sur, no había mucho donde elegir en cuestión de librerías. Además, yo he tenido, como ustedes saben, una gran afición por el Pirineo. Soy un pirineísta. Y entonces, desde hace muchos años, he tenido a un viejo librero de la ciudad de Pau, en la parte francesa del Pirineo, que ya ha cerrado la librería, pero lo tenía a mi alcance, porque estaba cerca del Pirineo que yo frecuentaba. Y ese librero me nutrió de información sobre el Pirineo, sobre los Alpes, sobre el Himalaya a lo largo de los años. He hecho muchísimas expediciones a Pau, de las que he vuelto cargado de libros y de horizontes nuevos. El acercamiento a las montañas del Imperio Británico, el Himalaya, por ejemplo, y los tiempos modernos me incorporaron más tarde, de una forma casi obligada, a la bibliografía anglosajona, pero con una excentricidad, diría yo, algo tardía. En suma, está claro que vivo en una biblioteca, pero no en una casa con libros, sino en la casa de los libros, en la casa de ellos, en su casa. Dos preguntas debería hacerme en este momento, de forma, yo creo, adecuada a lo que vengo diciendo. La primera de ellas sería, ¿qué sentido tienen los libros? Primero, todo libro es una especie de fortaleza de papel. Uno entra por las murallas, que son las tapas, la cubierta, la portada. Luego, uno se incorpora al patio por el índice y entonces ve dónde están las torres, las barbacanas, los adarves, las troneras. Después, una vez de adentro, hace un ojeo transversal o diagonal, pesca una frase al azar, hace una calicata, hace la prueba de la calidad y del sabor del libro. Después se pasa a la lectura. Y la lectura ha de ser apacible, sosegada, aforiniana. Entonces, se abren las estancias interiores, aparece y desaparece el laberinto que está dentro del castillo, se aprecian los decorados, los arcesonados, y se alcanza el sentido de lo construido. Se incluye el libro, a partir de ahí, en su propia ciudad, en la ciudad de los libros, en su propio tiempo, en el tiempo de los libros, y en el mapa general, donde ese libro es un punto. El libro se convierte entonces en un lugar y, acabada la lectura, se experimenta un avance de uno mismo. Y uno tiene que decidir si lo que ha subido es una montaña o solamente una colina o un cerro. Así, cada libro es un avance, cerro, colina o montaña, pero es un avance, una etapa cumplida, un nudo más en la red de la biblioteca. Tengo que hacer una advertencia. Estoy hablando del libro-libro, es decir, del de papel. El de papel es un objeto tangible, siempre paciente, siempre esperando, nunca se apaga, nunca desaparece. Está ahí, es un sólido, sólidamente. Se ofrece como un conjunto, no fragmentariamente, con la pantalla del ordenador. Se pueden cotejar sus páginas, se pueden pasar, mirar unas con otras, ojear, abrir en la acera de la calle, comparar, ver en el conjunto. No tiene pilas, tiene luz propia. Eso es un libro. Eso es un libro de verdad, lo que ha sido a lo largo de los siglos, un libro y lo que sigue siendo un libro. Lo otro no son libros. Los digitales son instrumentos de lectura enormemente útiles. A mí me han abierto bibliotecas enteras, la Biblioteca Nacional de Francia, por ejemplo, pero no son libros. Son útiles, pero no son libros. Su gran ventaja es la universalidad de acceso amplísimo, la rapidez de consulta, la comodidad de transporte para el viajero y que su almacenamiento es muy fácil, que no hacen falta bibliotecas. No podríamos hablar de una biblioteca en ese caso. Pero su agrupación no puede formar esa biblioteca en la cual yo estoy, que está en los pasillos y donde los libros corren a su aire. Es un almacén digital, que es otra cosa distinta. Es la versión funcional, pero el libro y las bibliotecas reales tienen entidad física, calidades y tienen sentidos y hasta belleza física. Un libro tiene belleza física. La segunda pregunta podría ser ¿qué sentido tiene una biblioteca personal? Pues claro, depende de cada cual. de la personalidad, del oficio que tenga cada uno, de la generación en que uno esté. Pero en mi caso, que es de lo que estamos tratando, ¿qué sentido tiene una biblioteca personal? Y encontré una frase de John Raskin que podría aplicar aquí por lo rotunda y lo veraz que es. Y dice así, todos los libros pueden dividirse en dos clases, libros del momento y libros de todo momento. Hace unos años hice un comentario, lo escribí y se publicó, sobre los libros geográficos en la biblioteca de Calvo Sotelo, es decir, del presidente que fue lector de Geografía, y es evidente que eran reflejo de una vida, de sus intereses intelectuales, de sus viajes, de lo que ofrecían las editoriales en cada tiempo y de las inquietudes propias de cada época. Por ejemplo, Marcuse. Ha habido un momento que era el momento Marcuse, hoy ya no es el momento de Marcuse. Y curiosamente comprobé que teníamos las mismas ediciones, los mismos títulos, en numerosas ocasiones eran los mismos libros. Y aunque él era de una generación inmediatamente anterior a la mía, sin duda habíamos coincidido en tiempos iguales, en el mismo país, obviamente, pese a tan distintas biografías. La clave, la clave de aquella biblioteca estaba, como en la biblioteca del nombre de la rosa de Humberto Eco, en encontrar el orden intelectual activo que había detrás de los libros. El sentido, los propósitos, los lugares de los libros. En conclusión, la biblioteca real es, y era en aquel caso, la vivida, la enlazada con la vida, vista como reflejo de una vida, una biblioteca que está haciéndose y cuando acaba de hacerse es el legado de un lector. Los libros muestran, pues, las inclinaciones del lector, pero también, en un profesor, como es mi caso, sus obligaciones, que no son las mismas, muchas veces que las inclinaciones, y todo ello explica, por grupos, inclinaciones y obligaciones. Pero si se juntan todos los libros, todos ellos cuentan los lados de quien los reunió. Hacen el poliedro de quien los compró y los almacenó, los leyó. Los libros se renuevan, la biblioteca se amplía en el tiempo, pero eso quiere decir que hay tenacidad por saber y gusto en disfrutar con la lectura. Pues bien, volviendo a la frase de Ruskin, hay libros del momento, por lo que conviene agruparlos por etapas para dar su razón, la etapa de la voluntad para adquirirlo, la de la corriente cultural en la cual ese libro se editó, la de la oferta real de libros en nuestro mercado libresco. Yo estoy hablando muchas veces de libros de los años 50 y de los años 60, y la oferta real de libros en nuestro mercado libresco era la que es, la que había y la que es. Y hay libros, como decía Ruskin, de todo momento, porque siempre tienen validez por sí mismos o porque yo no he cambiado tanto o el lector no ha cambiado tanto. Creo que todos mis libros permanecen, son como nieves perpetuas. Siempre los releo, vuelvo a ellos, no tengo estantes muertos ni fósiles, todos ellos están vivos, y si alguno duerme un tiempo, que puede ser, se despertará otro día, porque yo, que me he dedicado a tantas cosas, a tantos asuntos, sigo teniendo en vigilia los mismos resortes de siempre. Es, pues, de una biblioteca personal de lo que estoy hablando, es lo que le da sentido. Pero, ¿por qué tener una biblioteca personal? En mi caso, creo que, primero, por amar a los libros. Segundo, por tener cercanía a los autores, diría hasta intimidad con los autores. Tercero, por carencia de los asuntos necesitados por mí, muchas veces en las bibliotecas universitarias. No hay libros sobre el Kunlun, no hay libros sobre la garganta del Yangtze, no hay libros sobre tantas cosas. Y, debo confesar, además, que también por pereza. Por pereza para ir a las bibliotecas públicas o por un deseo de retiro con el libro. Así, me he hecho a su compañía, como algo que está ahí, con lo que cuento siempre, y a tener toda mi vida de lector presente en este momento, ahora, dentro de un rato, con retornos siempre posibles. Antonio Saedemiera me hizo una entrevista en la casa del lector sobre las relecturas y decía que, justamente esto, que siempre es posible ese retorno. Aún debo añadir quizá otra razón, o sin razón. Les voy a contar una pequeña anécdota. Tenía yo un amigo uruguayo, que ya murió, y me contaba, un poco como en Macondo, que tenía unas tías que vivían en una hacienda, en el Uruguay, muy retirada, y que le llamaba la atención que había en la cocina de sus tías siempre unas cacerolas con agua hirviendo. Siempre. Y volvía, y se marchaba, y volvía el tiempo, y siempre se veían las cacerolas con agua hirviendo. Y un día, ya, perdió la timidez, se acercó a una de las tías y le preguntó para qué tenían aquellas cacerolas. Y le contestó su tía, por si acaso. Pues bien, yo creo que también tengo ciertos libros a mano que uso poco, por si acaso. Es, pues, mi biblioteca, una biblioteca robinsoniana. No solamente porque efectivamente tengo a Robinson, sino porque es una isla en un naufragio. Voy a hablar ahora de las etapas en que se formó la biblioteca, que sería la segunda parte de esta charla. Claro está, es la biblioteca de un profesor de 80 años. Son demasiadas etapas, en realidad, y las voy a reducir a tres. La adolescencia, la juventud y la madurez. Y perdónenme ustedes esta especie de frivolidad, porque llevo la madurez hasta hoy. Entonces, es más larga y variada, pero tiene su continuidad. empecemos por la primera, por la infancia y adolescencia, aunque esta fotografía que he puesto podría valer exactamente para hoy mismo. Siempre he tenido una biblioteca propia desde niño, aunque fuera pequeña, pero siempre la he tenido en el cuarto en que yo dormía, tenía una pequeña biblioteca y una mesa de trabajo. Así que he tenido y he guardado libros desde esos cuatro años que, como les dije antes, es la edad en que aprendía a leer. La mayoría de esos libros se han perdido, de lo lógico en la vida. Unos cuantos, los educativos, por ejemplo, no los he hecho en falta. Estoy perfecto que se hayan perdido. Otros, por ejemplo, ciertas colecciones de tebeos, eso que ahora se llama cómic, pues sí que los señoros de vez en cuando, una lástima, porque eran de la época. De mi infancia, guardo con aprecio especial sin fin los libros de Guillermo Brown y los libros de Mark Twain. Es decir, los libros de proscritos, los libros de aventuras con humor, de libros que eran sólo propios para niños en el acartonado mundo de los adultos. Guillermo y Tom Sayer fueron, pues, mis héroes y todavía, diría que siguen siéndolo. Con Verne y Salgari se me amplió el horizonte hasta un punto sin fin. Dio la vuelta al globo de la Tierra y tuve la necesidad de consultar los primeros mapas que el colegio, lógicamente, no estimulaba. Fueron mis primeras selvas, mis primeros desiertos, los polos, por fin, los soñados polos y los primeros mares vistos desde el Pisuerga, desde la orilla del Pisuerga. Recuerdo también la infinita tristeza de alguna lectura de Dickens o el gozo de encontrar a Calderón de la Barca. Les contaré que leía yo a Calderón de la Barca porque lo había sacado de una biblioteca pública de Zaragoza que era amabilísima la bibliotecaria y me proporcionaba lecturas, me guiaba en la lectura y, entre otras cosas, me dijo que leyera a Calderón de la Barca y me dejó deslumbrado completamente la vida y sueño. Esa biblioteca estaba en la calle Santa Teresa de Zaragoza y me lo llevé a clase y a hurtadillas leía, mientras el profesor explicaba, leía a Calderón de la Barca y yo creo que hasta lo recitaba por lo bajo y entonces el profesor, enfadado y pensando que estaba un poco loco, me quitó el libro. Logré al final de mucho suplicar que me lo devolvieran, era un préstamo y tenía que devolverlo y entonces decidí aprenderme la obra de Calderón de memoria por si de nuevo me la quitaban o para cuando tuviera que devolverla que tenía que devolverla como antes he dicho y aún recuerdo unos cuantos actos pero vamos, no quiero entrar en ello. Y otra biblioteca muy querida por mí es en un pueblo en Saldaña en la ribera del Carrión donde había una casa de unos señores de la zona que tenían una habitación con una biblioteca completa y toda ella era de aventuras. No había más que aventuras, eran la biblioteca de varios hermanos y entonces habían pasado de mano en mano y por allí estaba Carl May, estaba Tarzán, estaban los Pieles Rojas, las selvas, los monos todos ellos corriendo por el Valle del Carrión y aquello también fue verdaderamente una llegada a un lugar verdaderamente extraordinario. De esta etapa como decía antes solo sobrevivieron algunos residuos pero siempre tendré presente a Guillermo Brown que distraía a su padre que estaba enfrascado en la aburrida lectura del periódico para comunicarle con extrema urgencia que había un barco fantasma rodeado de tiburones que estaba corriendo por los mares y el padre se desentendía por completo. Los adultos nunca entendían estos actos de desprendimiento de los niños y los cómics en efecto son muy importantes porque contienen la expresión gráfica, te comunican la importancia del dibujo como expresión y probablemente a ello se debe que yo haya sido dibujante. Y Verne está detrás de cualquier geógrafo que haya nacido después de 1863 y hay unos cuantos. 1863 es el momento de la edición de cinco semanas en Globo y solo voy a hacer una cita con repercusiones para mí en esta etapa. La tomo de Verne en el año siguiente en 1864 en el viaje al centro de la Tierra y dice exactamente así como una premonición entre admiraciones cuántos volcanes, montañas y glaciares poco conocidos quedan aún por estudiar. Seguimos en ello. Nos dio motivos sin la más mínima duda. Voy a pasar ahora a la etapa de juventud. Etapa de bibliotecas públicas también pero también de bibliotecas universitarias de bibliotecas montañeras y de mi propia biblioteca creciendo ya sin parar de los libros propios en continuidad ya con hoy mismo. Un día en esta etapa juvenil que como toda etapa juvenil pues fazarosa decidí ser un hombre de letras aunque un geógrafo nunca será del todo un hombre de letras y ese día me compré las obras completas de José Ortega Gasset. Hice un gran desembolso no cabe duda pero me las vendieron a plazos. Era como trasponer el umbral del destino. Esto fue en Zaragoza y yo recuerdo de allí la librería Pórtico la Lepanto la General que eran oasis en el desierto. Luego vine a Madrid y a Madrid he de añadir otros oasis oasis de mi época de mi tiempo que no sé si ustedes conocerán Buchholz era una maravilla colocada al lado mismo de Cibeles luego Misner Sánchez Cuesta Ínsula y otras tantas librerías que eran como cátedras convertidas en librerías y algunas además permitían las compras a plazos lo cual era muy importante en esa etapa de mi vida es decir que corría el agua limpia por aquellos oasis bueno y las librerías de viejo ah Moyano por supuesto las librerías barojianas al lado del Palas llenas de sorpresas entonces asequibles no sé si aún ¿verdad? y claro está la Biblioteca Nacional la posibilidad todo lo que encierra la Biblioteca Nacional al alcance de un lector de provincias recién llegado al Gran Ring que era Madrid fue una etapa de acopio del conocimiento y también de libros me interesaba todo desde la arqueología hasta Jean-Paul Sartre y además de los trabajos en curso comencé a hacer mi tesis doctoral y eso creó una especie de vórtice en el cual me vi sumido la colección austral la colección de novelas y cuentos eran ricas en oferta y eran baratas muy baratas pero la oferta que había era magnífica no se puede desdeñar de ninguna manera y la editorial Juventud ofrecía exploración y alpinismo antes de que existiera la editorial Desnivel esa editorial Juventud en nuestra época es la que nos trajo la Napurna la que nos trajo el Everest a casa o los últimos problemas de los Alpes y Francia que está cerca una escapada de vez en cuando a Francia podía suministrar de todo desde Tentén a Asterix hasta el alpinismo o la geología del Pirineo o las obras de Stendhal quizá debería resaltar en esta etapa varios intereses en los libros tal vez dispersos los derivados de estudios y de gustos y de influencias la historia yo hacía la carrera de historia con la geografía dentro la geografía a través de Manuel de Terán la influencia de Marías en el pensamiento y en la historia de España y por gusto los libros de arte por gusto estrictamente personal también literatura yo me he sentido siempre un poco poeta poesía sobre todo filosofía donde también había influencias de amigos es decir la universidad el instituto Elcano y de una manera muy crucial lo que era el instituto de humanidades el seminario de humanidades dirigido por Marías donde yo tuve ocasión de tener un contacto directo con la IN con la PESA con Aranguren con la Fuente con Fernández Almagro y con tantos otros y de esa época es mi gusto justamente por Feijó por Jovellanos por Voltaire porque también eso procedía de la universidad es decir el descubrimiento del siglo XVIII como un gran siglo y más cerca a la generación del 98 con Unamuno por ejemplo que entonces me impresionaba de una manera verdaderamente anímica y cordial pero también con Machado con Baroja con Valle con Mazorín con Galdós que no era del 98 o con Clarín también es decir formándome en ese conjunto y comprando con avidez sus libros tengo también además los libros de mis primeras clases en la universidad y en el colegio estudio los de la universidad son más rigurosos pero los del colegio estudio tuvieron un azar es que yo explicaba preuniversitario lo que se llamaba el preu y cambiaba cada año de tema y unos años te obligaban a dar el Sáhara español otros años la geografía de la energía y eso me obligaba a suministrarme de información a través de libros de una manera absolutamente urgente pero también mis primeros geógrafos mis primeros estudios mis primeras geografías mis primeras direcciones de tesinas con sus tesinandos palpitantes mis primeras direcciones de tesis en las montañas y lo que pasó de ser una afición o un gusto acabó siendo una obligación una buena y bella obligación pero yo fui al sistema ibérico al sistema central y al Pirineo como hoy se va al Pakistán o como hoy se va a otros lugares remotos en estas montañas me formé como autodidacta primero me compraba los libros de los autores que las habían estudiado que podían ser geólogos catalanes o holandeses y me iba a los lugares y aprendía acotejando el lugar con lo que decía el libro a saber distinguir aquello que los autores me estaban enseñando a través de sus páginas fue realmente muy divertido muy interesante pero es la manera como hice las cosas porque era como se hacían en aquel momento y sobre todo estuvo centrada mi afición a los libros por repito la tesis doctoral pero que no he dicho dónde era que era la ciudad de Segovia sobre la ciudad de Segovia se ha publicado tanto que tiene una biblioteca entera por supuesto pero también en el Guadarrama en Gredos en el Pirineo el Pirineo tiene además una nutrida cultura una cultura pirineísta que yo adquiría a través de mi librero de Po pero que luego tiene una bifurcación que lleva a los Alpes y se vuelve algo absolutamente inasequible porque detrás de los Alpes está Austria Alemania Italia Francia Inglaterra está el mundo entero alrededor de ello y se ha convertido en un mundo inagotable siempre hay una presa detrás última que no se alcanza y un mundo a la vez maravilloso en aquella época yo me dedicaba a dibujar hacía dibujos de humor en cuadernos para el diálogo que era una revista en cierta medida protestante porque protestaba y en un periódico de Barcelona que se llamaba ya no existe ninguna de las dos el noticiero universal entonces me compré muchos libros de dibujantes franceses ingleses y americanos dibujos de humor para un dibujante que también hacía ese papel porque fue para mí una faceta temporal pero una faceta casi profesional y compré entonces un libro precioso un libro en gallego yo creo que es el único libro en gallego que he leído lo compré en Santiago de Compostela que se llama O segredo de humor es decir El secreto del humor escrito por Celestino de la Vega es uno de los pocos si no el único ensayo español sobre el humor hecho con sentido filosófico y lo conceptuaba como algo muy serio como crítica a lo que quiere ser a lo que pretende ser definitivo y como el lado cómico de la tristeza o el lado triste de lo cómico y el humor decía desenmascara y en aquel momento me parecía que se trataba de eso justamente de desenmascarar por estas razones tengo muchos libros de humor como la colección de Penguin Books con Pfeiffer Robinson Sher Selwell Lancaster Adams etc casi todos los libros de Sampe más los de Samivel y de Stenberg etc pero de Sampe cada dibujo magistral requiere un rato largo de contemplación de análisis y cada pensamiento de él deja huellas como si fuera un tratado recuerdo uno de un paciente que acudía al psicoanalista y le decía que se sentía culpable de no tener complejo de culpa bueno pues ese Sampe el 98 ha nutrido mis paisajes me ha hecho culturalmente a mí sus libros son como paisajes y sus paisajes son como libros si los del 98 levantaran la cabeza estarían contentos de saber que han tenido y siguen teniendo un lector lo de han tenido no importa lo de siguen teniendo sí no creo que sería mucho el 98 han sido y son libros para entender el campo mi campo las ciudades viejas mis ciudades viejas o la lucha por la vida en Madrid la belleza de la tierra pobre los significados de los yermos de piedra las páginas del 98 son cerros tomillares pedregales campos agrios caminos y mesones que son nuestra identidad y por supuesto la mía luego escribí sobre ellos en otra etapa en la etapa más reciente y fue como un ejercicio de lealtad conmigo mismo y con todo lo que yo debo al 98 un libro de mis libros y también en esa etapa cercana es en la que he sido leal con Julio Verne he sido leal con mi adolescencia porque hace poco escribí otro libro sobre Verne con mirada de geógrafo y con mirada de adulto otro libro de libros otro renacer de los libros de todo momento y solamente para entrar en el 98 una frase de Machado que les leo con enorme gusto como expresión de lo que acabo de decir en estas viejas ciudades de Castilla abrumadas por la tradición con una catedral gótica y 20 iglesias románicas donde apenas encontraréis rincón sin leyenda ni una casa sin escudo lo bello siempre y no obstante lo vivo actual desde los niños que juegan en las calles las golondrinas que vuelan en torno de las torres hasta las hierbas de las plazas y los musgos de los tejados para cerrar esta etapa juvenil nada mejor que una referencia a Voltaire al cual antes por lo menos le he dedicado unas palabras siendo estudiante de la asignatura de historia de las religiones me encargó su profesor que era Montero Díaz la redacción de un trabajo sobre el deísmo y Voltaire tenía yo que pasar las navidades me lo había encargado en el primer trimestre en una capital de provincia y me acerqué a la biblioteca de su universidad para consultar algunas obras de Voltaire cuando hice la petición de los libros se me acercó el director de tal biblioteca y me dijo que esos libros estaban prohibidos y que él mismo se había encargado de hacerlos desaparecer cuando ya en Madrid de vuelta conseguí un préstamo personal de un número amplio de obras de Voltaire suficiente para hacer el trabajo lo coloqué en la estantería que tenía en mi habitación de un colegio mayor y un día apareció por allí el capellán de dicho colegio para advertirme que eran libros prohibidos y que tenía que deshacerme de ellos porque no tenía permiso para su lectura y claro está no lo hice por estas dos razones quiero leerles ahora unas frases del artículo libros del diccionario filosófico de Voltaire tomándome una revancha dice Voltaire así desdeñar los libros desdeñan los libros los que sumergen la vida en las vanidades de la ambición los que corren únicamente tras los placeres y los que viven sumidos en la ociosidad sin preocuparse de que los libros gobiernan a todo el universo conocido menos a las naciones salvajes en otras naciones añade Voltaire la libertad de exponer todas las ideas en los libros es una de las más inviolables prerrogativas los libros son la libertad y con esto paso a mi tercera etapa que es la madurez y como digo lo de la madurez es una forma amable de prolongarla hasta el día de hoy pues bien ya volteriano orteguiano unamoniano varojiano me entregué entonces a la geografía sobre todo a la geografía de la naturaleza es esta etapa el largo tiempo de ejercicio pleno del profesorado profesor de alumnos y profesor de profesores que no es lo mismo y que es mucho más complicado es la etapa de las direcciones de tesis de escribir mis propios libros y cada libro que he escrito y cada tesis que he dirigido tiene una biblioteca propia adosada a la anterior o sumada a la anterior con nuevos estantes que ya empezaban a cabalgar por las escaleras y por los pasillos y a meterse en habitaciones donde no debían estar se iban adosando los libros pero además he sido profesor primero en Madrid después en Canarias después otra vez en Madrid y durante la etapa canaria estuve concentrado en las islas dejé mi biblioteca aquí en casa de mi familia y allí solamente tuve los libros referidos al archipiélago de modo que la vuelta a Madrid no solamente fue volver a Madrid sino que volver a ver todos mis libros me reencontré con todos ellos pero claro está con sus mudanzas como he dicho antes en esa reunión estuvieron los libros todos presentes acumulados con la paréntesis de aquel tiempo con el paréntesis de aquel tiempo se reencontraron recuerdo que se saludaban entre sí Greclui y Berteló Góngora daba la mano a Machado hay muchos libros lógicamente de geografía pero no solo de geografía hay los autores de siempre y autores nuevos y hay libros numerosos libros de lugares remotos cada expedición tiene su pequeña biblioteca hay estantes de selvas estantes de mares estantes de desiertos de ríos y sobre todo de montañas de volcanes de glaciares y estantes de los polos cada investigación lógicamente ha requerido su biblioteca menor de modo que en la biblioteca total hay libros del mundo de los Alpes de los Andes de Asia del Ártico de la Antártida pero no al azar sino referido a trabajos concretos que solamente se explican a través de mí por ejemplo al Glacier del Baltoro en tal fecha el año 2000 a la isla Livingston en tal otra el año 1990 al Nanga Parvat en 1999 es decir son la corte privada de cada investigación emprendida si tuve que dar una conferencia por ejemplo sobre Marco Polo pues allí tiene su retaguardia de libros lo mismo que cuando hablé sobre la imagen geográfica de las Indias hay una retaguardia de libros si escribí sobre la ruta de la seda guardo los libros que respaldaron mis viajes si volví sobre Julio Verne como he dicho antes busqué sus obras completas por las librerías de viejo de Madrid y renové con ellas las viejas lecturas todo tiene pues un hilo conductor mis trabajos mis trabajos y mis días habría pues que preguntar los porqués de esos trabajos para entender los porqués de esos libros pero claro está por ejemplo Marco Polo la ruta de la seda y Julio Verne son lo mismo quiero decir son la travesía de Asia es decir el gran viaje del mundo y eso es lo que cuenta y quizás algunas cosas más lo que he leído antes de Julio Verne o aquello tan estupendo que decía Marco Polo que también queda el placer de registrar las regiones del mundo porque ha sido un gran placer pero además he tenido en mi caso he tenido un eje de dedicación perfectamente claro que han sido las montañas si hay en mi biblioteca una continuidad en mis etapas librescas si hay una clave una clave común para todas ellas reside en las montañas el escritor italiano Erri De Luca escribía lo siguiente Germán Melville el de Moby Dick concluía un poema suyo así Colón terminó la novela de la tierra ningún mundo nuevo le queda a la humanidad se equivocaba y esas se preguntaron algunos mirando las cumbres de los montes el alpinismo ha sido el último párrafo de la geografía y cuando este autor Erri De Luca asciende al Mont Blanc que es todo blancura dice que desearía cubrir con tinta simpática mis huellas dejarlo intacto como después de la ventisca de regreso de un día en el Mont Blanc queda la melancolía de haberlo manchado el resultado de esta atracción es su expresión en libros libros de geografía de viajes de arte de montañismo también mapas también fotos y la guía como antes he puesto al hablar de la biblioteca de Calvo Sotelo y la guía para no perderse en esos estantes es como en el monasterio de Humberto Eco como en el laberinto de Humberto Eco la planta del mundo y entonces aquello se aclara pero la guía anímica que lo justifica es haber puesto quizá en todo pero al menos en este caso de las montañas la cabeza al servicio del corazón y la inteligencia para afianzar ese sentimiento catálogos escaparates librerías especiales amigos viajes han ido nutriendo una idea con objetos concretos recuerdo el catálogo de un librero de Bolonia especializado en libros de montaña de todo el mundo y la llegada del paquete a casa desde Bolonia con un tomo sobre Groenlandia o un tomo sobre las montañas de África los nervios al abrirlo y el sosiego al leerlo o la compra en Santiago de Chile de un relato de una expedición a la Tierra del Fuego o en Chamonix al encontrar la biografía de un pintor suizo del siglo XIX o el encuentro con un volumen de Topfer palpitante un día vi aquí en Madrid en un escaparate de una librería de viejo el libro de Jaime Morera sobre su estancia en el Guadarrama y era por la mañana temprano y esperé pegado a la puerta a que el librero abriera su tienda cosa que no hizo hasta las cinco de la tarde pero nadie se me adelantó en la compra del Jaime Morera y lo tengo en mi biblioteca el resultado es que las cordilleras están por estanterías así hay una para el Himalaya y el Caracorum la más alta la estantería más alta lógicamente ahí está el doctor Lonstadt hablando con Shipton y Jan Hasban dándole la mano a Herzog y felicitándole por su primer ocho mil tengo otra para los Andes con el perito Moreno cabalgando por la Patagonia con el doctor Jaime estudiando la geología del Fitzroy una amplia para los Alpes con De Sosir con Rousseau y con Wimper con Tartarín en los Alpes Tartarín de Tarascón y con los libros de San Mibel para el Guadarrama y Gredos tengo reservado un sitio especial desde los pioneros a los últimos escritores y en particular a Unamuno La Cordillera Cantábrica ha dado pie a numerosos libros desde Pedro Pidal con su subida heroica al Naranjo de Bulnes en 1904 pero también con sus tratadistas de rocas de plantas de costumbres tengo en un sitio de honor a los volcanes a Legna y al Teide en primer término con los viajeros al sur del Mediterráneo o al sur del Atlántico con su monte humeante y sus experiencias similares y allí Humboldt se cartea con Heckel pero mi ricón de libros de montaña más nutrido corresponde al Pirineo ahí está Ramón de Carbonier en conversación con Béraldí Schrader que habla a Solés Avarís Maximilien Chor que habla con el conde Russell los etnólogos con los geólogos los botánicos con los poetas y los pintores con cualquiera así este conde el conde Russell contaba a sus compañeros de estante una de sus ascensiones y decía así no veía más que inmensos torbellinos de niebla subiendo y bajando a mi alrededor como una humareda afectada por el vértigo en el lago helado los témpanos llevados por la brisa vacilaban como cadáveres galvanizados cuesta creer que estemos sobre el planeta decía Hipólito que reposa cerca del libro del cual acabo sacar esta frase que el paisaje es literatura no escrita a veces es literatura escrita y toma forma de libro de vez en cuando observo que unos y otros libros se lanzan miradas desde la neto hay miradas al Cervino o del Mont Blanc hay miradas al Everest y no ha faltado ocasión en que algún libro se ha movido de una cordillera a otra en alguna expedición sin pedirme permiso en fin para ir terminando como se ve no tengo una biblioteca estrictamente funcional ni especializada no está aplicada no es temática no es de libros caros sino de libros buenos es un reflejo de mi tiempo y de mi mismo no es una biblioteca es mi biblioteca es una biblioteca vital y sus libros no son filones que explotar intelectualmente sino que son sustancias y pasiones una biblioteca es en efecto una vida una vida intelectual en mi caso alrededor de los paisajes y los libros es un resultado de ir viviendo un sedimento acumulado pero donde los estratos no se tapan unos a otros sino que se ofrecen a la vez y se turnan en el presente una biblioteca es una tertulia sin tiempo perpetua es que quería poner la tertulia porque están Schiller, Goethe y los dos hermanos Humbold en la tertulia es una tertulia sin tiempo decía y perpetua con los mejores interlocutores puedes hablar un día con San Juan de la Cruz o con el doctor Fausto depende con de Saussure o con Mr. Pigwick solo hay que retirarse para escucharlos y entonces salen de su tiempo salen de su lugar para pasar la tarde contigo porque la biblioteca siempre te está esperando con paciencia para colaborar a veces pregunto algo a los libros y ellos adivinan me interrogante y acuden solos a dar la respuesta son viejos compañeros son viejos compañeros por tanto con iniciativa propia en el anuncio de esta charla se decía que hablaría de mis libros preferidos pero apenas tengo preferencias o por lo menos no las tengo definidas acaso vagamente en todo caso diría que los libros de viejo los libros antiguos donde encontraría a Recluís o a Ramón o a Morera como antes he dicho fisgar en una librería de viejo sigue siendo tan emocionante como avistar orcas en el océano o distinguir trilobites en las cuarcitas de los montes de Toledo con la edad hay que reaccionar ante estas emociones y hay que procurar racionalizarlas y racionarlas pero no se puede prescindir de ellas les deseo que tengan ustedes bibliotecas en las que puedan recorrer los pasillos saludando a Humboldt y a Quevedo y escuchando de vez en cuando sus pareceres pero no olviden que los libros hablan silenciosamente entre ellos y la red de sus conversaciones es otro laberinto en el que solo penetran y del que quizá nunca salen unos escogidos lectores muchas gracias aplausos muchas gracias Eduardo por tan interesante divertida e instructiva charla todavía tenemos unos minutos por si alguien quisiera hacer alguna pregunta y hay también micrófono para ello parece que no yo tampoco quiero forzar el asunto pero sí que querría preguntarte alguna cuestión Eduardo la verdad es que en efecto has puesto de manifiesto que tu biblioteca es extraordinariamente rica y variada y bueno yo he tenido la suerte de vivir rodeado también de buenas bibliotecas y de no conocer casas con paredes blancas ¿no? se generan supongo que reacciones contrapuestas entre las personas que habitan en la casa de amor odio o yo por lo menos es lo que lo que he experimentado ¿no? y quisiera saber concretamente si a ti te ha sucedido lo mismo si el espacio la lucha la conquista por el espacio ha llegado a ser en algún caso un inconveniente pese a tener varias casas donde poder ir ahuecando ¿no? No, no no lo ha sido no lo ha sido en ningún momento es evidentemente los libros ocupan espacio y crean molestias porque no sabes de dónde meterlos o porque se ponen en doble fila y ya no encuentras nunca los que están detrás digo que los libros tienen personalidad propia y crean problemas al lector para encontrar el libro hay libros que se esconden efectivamente como consecuencia de ese trajín pero no ha habido en ningún momento el más mínimo problema porque tanto mi mujer como yo somos lectores y amamos los libros nos gustan mucho los libros y hemos hecho muchas expediciones a las librerías de viejo con entusiasmo o a la librería o a la feria del libro de ocasión en fin no al revés estamos entusiasmados el problema es que el espacio es limitado y que existe la ley de la impenetrabilidad de los cuerpos que es una ley maldita que impide que uno permita tener libros en el número que verdaderamente uno quisiera ya digo que los libros son acumulativos es que no te queda más remedio son los trabajos pero además los amigos escriben libros y te los regalan y entonces lógicamente aparte de leerlos y de querer a esos libros que están hechos por amigos también les tienes que poner en un sitio que no sea un rincón tienes que buscar sitios preferentes no puedes condenarles al sótano o al desván así que sí que existe un problema un problema físico con los libros pero es un problema menor es un problema chiquito comparado con todo lo que de bueno tiene el tener o estar rodeado por una biblioteca supongo que yo soy esa biblioteca ¿se ha planteado donar a alguna institución parte de su biblioteca? te he oído mal ¿sabes? sí que si alguien que si se había pensado o se había planteado donar en algún momento de su vida parte de su biblioteca no sé alguna institución pública vamos a ver parte de mi vida no porque necesito esos libros porque digo que son libros de todo momento como decía Raskin pero a pesar de estar en un segundo plano escondidos ocultos una vez los libros sin lector sí que me gustaría que tuvieran lectores otros lectores eso no cabe duda y entonces ya llegarás un momento que va para largo pero sí claro que sí me gustaría es como donar un órgano el mismo problema de intimidad bueno pero sí sí claro claro que sí y tengo pensado ya dónde y cuándo pero no lo quiero no lo quiero adelantar sí Eduardo una pregunta de a un autor a un geógrafo a un viajero a un montañero de paisajes ¿qué paisaje te ha sorprendido más en la tierra te ha emocionado más sobre el que harías un libro el polo norte el polo norte contigo porque estábamos juntos el polo norte pero me sobrecogió aparte de la dureza del lugar la belleza cristalina del hielo de la materia del hielo en ese sector desolado y además decía un amigo me digo que venía con nosotros que era el templo de los meridianos y los paralelos porque los paralelos se esfumaban y los meridianos se reunían todos y que si andabas un poco ibas a Alaska y si andabas otro poco en otra dirección acababas en Siberia entonces el polo ha sido el lugar donde yo he estado con mayor carga emocional de todos los que he estado en mi vida he visto paisajes más bellos he visto paisajes más bellos en otros lugares sobre todo en los Alpes y en el Himalaya y en el Caracoro pero la emoción mayor ha sido es como el santuario de la geografía si eres geógrafo estar en el polo norte es un regalo de tal intensidad y de tal calidad que no se puede medir los que viajáis tanto y los que hacéis tantas cosas a lo mejor no le dais tanta importancia pero yo se la doy de una manera capital fue esencial en mi vida bueno pues muchas gracias en fin muchísimas gracias por su paciencia aplausos